Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Estamos de vuelta aquí en Pasando Revista por Luna TV, canal 53. Llegó el momento de... ¡El momento deportivo! A la pifos dominicano Eulis Maez seguirá una temporada más en Cotsur Betis, San Cristóbal de la Nueva San Pedro de Macorís como manufacturera de peloteros de grandes ligas. Bueno, el momento deportivo aquí en Pasando Revista. Paolo Banchero es la primera selección del DRAD de la NBA. Rescatan nadadora que se desmayó en pleno mundial de natación. Cesar Buentablita. La FIFA aumenta 26 jugadores, las listas, para el mundial de fútbol. Flor Mayerter está en bancarrota y se ganó o se gastó el dinero en chicas. ¿Cómo? En bancarrota, ese boxeador. Eso es lo más espectacular de los últimos años en los Estados Unidos. Pero eso no es nuevo, eso es una trayectoria histórica de los boxeadores, cómo terminan en ruina, total. Pero no es un caso aislado allí. Usted lo examina en el mundo porque eso tiene que ver con la procedencia social, el segmento social de donde proceden, de donde nacen los boxeadores. Es de abajo, de abajo, tan abajo, sin ningún tipo de educación, a veces abandonado, sin madre, sin hogares. Y Tyson, haga la lista para que usted vea todo. Durán. Durán, mano de piedra Durán. Pero no te vayas para allá, vamos a analizarlo aquí para que tú veas. Todo quebrado, terminan pidiéndole una casa al Estado y una pensión. Es así, a mí no me sorprende de eso. No tienen, lo que tienen es fuerza y puño para pelear. No tienen cerebro de mime, no tienen nada, no tienen capacidad. Mohamed Ali, el grande, fue el único, el único. Y porque se metió a la religión musulmana. Pero si no, también se va por ahí. Tú haces la lista de todo aquí en República Dominicana. Busca la lista para que tú veas. Pero coge los santiagueros. La avispa, qué sé yo qué, qué sé yo cuándo. Todo pasando hambre y trabajo y mendigando. Andan por ahí todos. La avispa es mi amiga. La avispa vive en Queens. Sí. La avispa vive en Queens. Pero en ese tiempo también no se ganó. Bueno, Juan. Ahora es millones. Juan, todo es relativo, Juan. Todo es relativo. Cuando tú ganabas el sueldo que tú ganabas en la información, eso era un sueldo de privilegio. Y te daba para todo. Todo es relativo. Todo es relativo. Que se mete. Nani Marrero. Sigo diciendo nombres. Eso no te extrañe de eso. Miren. Un segundo. ¿Cómo no? En el béisbol de las grandes ligas, de verdad, los equipos no encuentran qué hacer con los Yankees de Nueva York. Ganaron ayer. Señores, 15 victorias consecutivas en el Yankee Stadium. Pero yo fuera, lo que pasa es que es un negocio y falta mucho. Eso es terrible, señores. Anoche estaban perdiendo, en el séptimo estaban 6 a 3 y finalmente en el noveno. La mayoría de los partidos se lo ganan en el octavo, en el noveno. Eso también se explica eso. Que le manden ese trofeo por adelantado a los Yankees. Para que se abren problemas. Yo no soy yanquista. Yo no soy yanqui. Yo soy cardenales de San Luis, en esta ocasión por Alvin Pujol. Miren, señores, para que me demientan. El presidente Luis Abinader, mi presidente Luis Abinader, le dijo a un conocido dirigente opositor con el cual se encontró por casualidad en el velatorio de la madre de Ito Bisonó, Ivón Aza. Esa gloria del canto máximo de este país. Ese amigo, que es amigo de Ito Bisonó, fue a darle el pésame. Y cuando estaba llegando ahí, dándole el pésame a Ito, llegó el presidente y trancan todo ahí. El presidente fue, saludó a la familia, a los nietos de Ivón. Ito le presentó a sus hermanos, todo. Y ese ciudadano de Santiago estaba ahí. Cuando el presidente va, va a pasar. Oh, fulano, ¿cómo tú estás? ¿Y cómo está Santiago? Santiago, ah, presidente, está bien, Santiago, ahí, ah, oye, yo quiero que tú me expliques una cosa. Voy a aprovechar para hacerte una pregunta. ¿Y cómo es posible que yo tenga un estudio que dice que más del 90% de los santiagueros no saben que se está haciendo el monoriel ni el telecable? ¿Tú me puedes explicar cómo es eso? Y ese dirigente político avispado le dijo, ah, presidente, por eso, eso está claro. ¿Dónde se está trabajando para esas obras? Ni una valla exterior hay diciendo que se está haciendo esas obras. Pero además, eso no se ha publicitado. Porque lo que usted tiene allá en su gobierno, en materia de relaciones públicas y publicidad, lo que se están matando entre ellos y discutiendo las comisiones y no hay preocupación. Dice, no, no, por esto no es posible. Te estoy diciendo, fulano, que tengo un estudio que revela que más del 90% de los santiagueros no saben que el monoriel se está construyendo, mucho menos el telecable. ¿Qué será de otra sobra? Se lo dejo de tarea para que me demientan. ¿Qué fue? Y que vamos, ya se quedó frío, petrificado. Es el gobierno que tiene que reorientar este asunto. Porque eso no puede ser exclusivo de Santiago. Hay una política de comunicación. Porque finalmente en Santiago tú lo que tienes son empleados. Entonces, si no hay una orientación de Santiago, si tú haces un estudio que determina, eso es una encuesta, que determina que el 90% de nosotros los santiagueros no sabemos que se está construyendo el monoriel, inmediatamente tú tienes que, el equipo de comunicaciones, eso que está pasando. Sí, pero el presidente... Ellos saben, cuando el ministro de Obras Públicas estuvo en la gobernación provincial para anunciar unas obras de línea ascensión, en un grupo yo le dije, pero que este acto tiene una cobertura muy limitada. De línea ascensión, entonces ahí se anunció un plan masivo de publicidad para promover exclusivamente las obras de Santiago. Yo dije, excelente. Hice varios comentarios diciendo, eso es lo correcto. Con Imago, las obras de Santiago. Claro. Un spot. Para que no se vea qué mentira. Dígame cómo ha estado la colocación, porque existe. Existe. El spot existe. Dígame cómo ha estado la colocación. Sí, sí. Secuestrada, secuestrada, administrada, se lo doy a que me conviene, a que me da parte de la comisión, se lo doy a mi equipo, a mi canchanchanes, que no lo ven ni en el canal de La Mona lo ven, que no hacen opinión. Y colorín colorado, ese cuento se ha acabado. A Marco Martínez no, porque ese es un dragón que critica a todo el mundo. Entonces, la política y el criterio es que no se le puede echar más ahí a puercos gordos. Yo me incluyo entre los muy desinformados en relación al monoriel. Incluso, ahí la 27 de febrero, en la zona del Palacio de Justicia, yo soy que he preguntado. Sí. Pero eso es el monoriel, es por aquí que va. No, eso es un problema de una tubería que están poniendo ahí. Eso no es el monoriel. Eso no es. No. Mira, si yo estoy desinformado. ¿Cuándo me dijeron que es el estudio de suelo del monoriel? No, no, no. Pero no lo que está trancado. El estudio de suelo lo están haciendo un equipo que usted ve a la derecha, haciendo el hoyo. Usted sabe qué están haciendo la 27 de febrero en el tramo Padre Villini, Puente de Piedra, sacando las matas de Esparma para salvarla, para entonces trabajar por el monoriel. Eso es. Es que el monoriel no pasa frente al Palacio de Justicia. El monoriel, en esa esquina del Palacio de Justicia, dobla a la izquierda y pasa por atrás del estadio Cibaba, y por el frente del hospital Arturo Grullón. Y sigue entonces hasta la J. Armando Bermúdez. Dobla a la derecha y luego coge la 27 otra vez. No sabía. Pues yo sí lo sé. Pero yo lo sé porque lo investigué. Yo lo sé porque uno de los contratistas, contratistas, porque son varias, son tres empresas. Una de las empresas contratistas, el dueño es mi íntimo, mi amigo. Entonces yo lo llamé y le dije, estoy desinformado de esto. Arranca para acá. Entonces allá tenía dos ingenieros que me explicaron. Pero porque yo lo procuré y no debe ser así. No debe ser así. ¿Qué hicieron la empresa del monoriel y del teleférico? Que en una feria que hacen aquí de turismo, en un hotel trancado, con tres gatos, y un sector de extranjeros y de gente que no son de Santiago, fue y hicieron una exposición. Hace rato que aquí debió convocarse a una comida, conferencia, a los que hacen opinión, para explicarle con gráfica y detalle en qué consiste el monoriel y el telecable, para que uno esté enterado. Porque quieren que le comenten favorablemente sobre el monoriel. Vamos a seguir con el monoriel. Entonces yo tengo que salir a enterarme. Es usted que tiene que propiciarme la documentación, las informaciones. Convénzame a mí que haga opinión. Convénzame a Juan Bonilla que haga opinión en tres programas todos los días, pasando revistas. Entérate con Bonilla en el 25 y el patrón de la tarde por radio, por la bacana. Entera a Juan Bonilla. Convéncelo de la bondad del monoriel para que él a su vez opine. Juan Bonilla es que tiene que salir a averiguar y a enterarse de eso. Entonces ahí hay una falla tremenda en lo que se llama relaciones públicas, Juan Bonilla. Es decir, tú lo sabes porque lo investigaste. Claro. No porque nadie en el gobierno se interesó por explicarlo. Para explicarlo. Para explicarlo, para ponerme a favor de gratis. Exacto, exacto. Una gravísima falla. Pero falla no, falla no. ¿Y qué? Eso es un error garrafal. Pero eso tiene también una explicación de lo que manejan las relaciones públicas. Ellos no quieren que nadie sepa nada porque ellos quieren manejar eso así, ahí en secretico. Y tienen su preferido. En relaciones públicas de una institución o de un gobierno, usted no tiene que ver que fulano es enemigo. Si ese tiene incidencia y hace opinión, usted tiene que tratar de neutralizarlo o conquistarlo. Digo, eso es lo que dice Emanuel de Relaciones Públicas. Hay un asunto, yo soy muy prudente, muy cuidadoso con ese asunto. ¿Con qué? Pero, claro, porque fácilmente usted dice, ¿qué es lo que dice Emanuel de Relaciones Públicas? Pero, la impresión que yo tengo que es urgente es primero unificarse dentro. Es decir, que entre los comunicadores que trabajan la comunicación del gobierno. No, es que no se van a unificar porque Federico Reynoso, que representa un sector, quiere tener control de la publicidad y los medios de comunicación para ganar adecto para sus planes de senador. Y entonces, mi amigo Lucildo Gómez, por otro lado, que es progobernadora. ¿Quién aspira a senador? Federico Reynoso. Ese es su último sueño. Yo me estoy enterando ahora. Sí, va a enterar. Yo sé cosas que no le ha dicho. ¿Es a senador? Sí, ese es su plan. Y tiene control, tiene cierto control. Entonces, ahí hay un tirijala. Porque él responde a un sector internamente que la gobernadora no responde y que otros sectores no responden. Por ejemplo, él es procueto para la sindicatura. Entonces, lo proglicen. Entonces, ahí hay un enfrentamiento. Tienen que traer a un alemán a dirigir eso. Yo digo unificar el sector comunicación. Es que no lo va a unificar porque lo separan los dos intereses que son terribles. Mire, mire, a ese sector comunicación del gobierno lo divide una cosa que son intereses tan graves que hasta matrimonios se separan. ¿Por qué se separan Margarita Cedeño y Leonel Fernández por la diferencia política y los intereses políticos? Entonces, eso mismo tiene el equipo de comunicación con otra cosita. Pero hay una parte esencial más. Con otra cosita. El económico. El económico está por el medio. Sí, pero la parte esencial debe ser el gobierno. Ah, pero... Entonces, hay que unificarse en la parte esencial y dejar atrás el interés particular por una candidatura. Sí, está bien. Calderón de la Barca. Soñar no cuesta nada. Vámonos con Noticias Regionales. Noticias Regionales. Noticias Regionales. Noticias Regionales. Hombre mata mujer en San Pedro de Macorís durante una discusión por 50 pesos. Condenan a implicados en red que explotaba sexualmente a extranjeras en Casablanca, Naclut, aquí en San Diego. Noticias Regionales. Para este viernes 24. Solo aquí, en Pasando Revista por Luna TV, Canal 53. Apresan acusados de ubicar víctimas para sicarios emprendieran a tiro. Ese es en el sector El Bonito en San Isidro, Santo Domingo Oeste. Denuncian hay funcionarios de gestión del encargado distrital Edi Baez, Santiago Oeste. Cobran botellas. Bueno, condenan a 20 años de prisión a Buche por el asesinato del coronel Daniel Ramos en Baní, Avanzan, Monoriel y Teleférico en Santiago. Ahí está. Yo no sé. Bueno, el presidente Luis Abinadera estará hoy en Maho, a la provincia de Valverde. No, eso se rectificó. Solo Puerto Plata y Samaná. Se eliminó. Sí, se eliminó. Entonces, en Puerto... Pero, una primera información era Maho. Claro, pero yo tengo ahí el itinerario y empezamos con las actividades de Maho. era Maho, Puerto Plata y Samaná, pero luego vino una rectificación que solo va a estar en Puerto Plata y Samaná. Va a estar en Puerto Plata y Samaná encabezando actividades. Veo ahí las actividades de Puerto Plata que tiene un encuentro con la prensa turística de Puerto Plata con Abón Pretor. Entonces, el presidente Abinader, Puerto Plata y Samaná y anoche en el centro de convenciones de Uteza en la avenida de las carreras estuvo el expresidente Leonel Fernández encabezando la actividad con el sector externo, con Jaime Perelló, la primera actividad que se realiza. La juramentaron. Entonces, ahí estaba su amigo Roberto Rosario. Rosario como lo ha notado ahí. Ese es el. Roberto Rosario. Roberto Rosario. ahí estaba. Esas dos actividades Danilo Medina el fin de semana no he visto que tenga nada. Sí, pero Leonel vino a esa actividad o este fin de semana en Santiago. Leonel vino exclusivamente a esa actividad transmitida por varios canales de televisión, por varios hombres de negocios ahí y parecen contratar una hora en varios canales de aquí de Santiago. Entonces, pero es una actividad reitero de Jaime Perelló. Yo no honestamente todavía no he logrado saber de Jaime Perelló. ¿Cómo que usted no sabe? Por eso es una de las familias más sobresalientes de Santiago. Sí, el apellido, sí. El apellido no es él. Y yo digo Jaime. Y él y él empresario de varios ramos. Yo recuerdo que tenía una industria de muebles de ratán para exportación. Es una persona que no es tan cosidísima como un empresario de primera línea, pero es una persona que tiene ascendencia y tiene nombre y tiene respeto. Él se toca la puerta de empresario aquí en Santiago y puede llegar. así que ahí está. Pero además hay que señalar que cuando un proyecto político a nivel de Fuerza de Pueblo y de Leonel Fernández en una ciudad de Santiago deciden poner a una persona al frente del sector eterno es porque lo han evaluado, lo han estudiado, lo han discutido, lo han consensuado. Eso no es porque sí. Vámonos con Noticias del Mundo Noticias del Mundo mientras Juan sigue recibiendo información y cosas trascendentes para tirarla al aire. Vámonos con Noticias del Mundo. Prepárenme. Puerto Rico extiende por un año estado de emergencia por violencia de género. Indígenas intentaron entrar al Congreso de Ecuador y la policía los dispersa. Haití al menos ocho reclusos mueren por falta de alimento. En Perú Keiko Fujimori vuelve a eludir la prisión preventiva mientras es investigada. Venise arresta a un militar por su implicación en contrabando de migrantes detenido en Estados Unidos el primer ministro de Islas Vírgenes Británicas por Narcotráfico. Marcos Martínez pero eso de Islas Vírgenes Británicas es porque hay una Isla Vírgenes Norteamericana son dos celas británicas. Lo que quiero que te prepares un viernes tú no puedes hacer ese tipo de denuncia. ¿Cuál denuncia yo hice? No, porque eso se hace lunes. ¿Cuál denuncia? Esa cosa que trataste ahora. ¿Cuál? ¿Pero cuál? Eso del presidente Abinadera a un dirigente de San Diego fue grave. No, no, no. ¿Sobre el monólogo? Bueno, un estudio tiene el presidente y el tema lo puso el presidente y le preguntó a ese dirigente que es un dirigente que es un dirigente de oposición oiga bien de oposición no es de PRM y le preguntó y habló muy cordial a distancia estaba escuchando un diputado de Santiago ¿Debo decir que la fuente de Marcos Martínez si yo soy diputado entonces? No, la fuente es con quien el presidente le puso la conversación porque tampoco fue uno que fue a saludar al presidente no, el presidente lo vio y le dijo oh fulano ¿Cómo tú estás? ¿Cuánto tiempo que no te veía? ¿Cómo estás Santiago? Presidente Santiago está bien pero ahora que yo te veo que tú eres santiaguero y te he enterado ¿Tú me puedes explicar? Ahí está para que me demientan para que me demientan para que me demientan Hay un debate que yo realmente no lo entiendo Yo digo para que me demientan porque entre las conspiraciones fallidas contra este programa es que Marco y Juan Bonilla tienen credibilidad y por eso viven inventando cosas Hubo una dirigente una dirigente excluida del PRM excluida estoy diciendo que no pertenece en este momento excluida yo estoy en esa lista dice que Juan Bonilla es muy devocado después tenemos muy buena amistad acusado a Monilla de desbocado eso no responde Marcos Martínez este debate que yo porque es que aquí creamos creamos unos revuelos de asuntos que ¿cuál es la sorpresa de que dos o tres dominicanos estén participando en esas bandas de delincuentes de Haití? ¿cuál es no Marco porque ¿cuántos haitianos hay en la República Dominicana delinquen? pero eso no es eso ¿cuántos dominicanos hay en bandas y en narcotráfico en los Estados Unidos? ¿y en España? ¿cuántos ¿y en España? ¿y en Italia? entonces si aparece uno en Haití eso es un revuelo esa es la excepción esa es la excepción no pero es más lógico un delincuente dominicano en una banda haitiana que en una banda estadounidense ¿por qué que un condenado aquí un perseguido por la justicia ¿para dónde si quiere escabullirse tiene que coger para Haití ¿y qué va a hacer en Haití? a buscar un puesto en un banco un delincuente que anda perseguido una banda pero tú y yo hemos comentado ampliamente la gran incidencia de dominicanas en el sector belleza salones de belleza en Puerto Príncipe lo tienen control muchísimos entonces en Haití hay dominicanos trabajando en todos los sectores ¿por qué no puede aparecer dos, tres, cuatro cinco que anden deligiendo y que estén en banda deligüe claro pero es una alarma que hasta la cancillería dominicana dijo que es una excepción hasta un complicado la cancillería dominicana 500 dominicanos en las 300 bandas que hay en Haití eso es insignificante tocan como a siete por banda que es y también hay que decir una cosa son gente que tienen descendencia o vínculos familiares con Haitiano porque ese nombre que están dando de dominicano un nombre haitiano ¿cuál es la situación? vamos a la pausa Juan Monilla es hora de una segunda pausa aquí en Pasando Revista yo les recuerdo que Pasando Revista es de lunes a viernes 6.30 a 8 de la mañana por Luna TV el canal de los campeones es una producción de Bemar Televisión la conducción el análisis la profundidad lo que no sale en primera plana está a cargo de Juan Monilla y Marcos Martínez vamos a la pausa Pasando Revista